Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos tres historias que nos develan la realidad de la iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Los ataques en el Líbano están afectando a todos. Los proyectos de ACN en el sur del Líbano, orientados principalmente a la ayuda de emergencia, son más necesarios que nunca. ACN está estudiando la forma de ayudar a miles de desplazados tras los ataques en el Líbano, muchos de los cuales están refugiados en iglesias. La oleada de ataques aéreos contra bastiones de Hezbollah en el Líbano está teniendo un efecto devastador en toda la población, incluidos los cristianos, y podría empujar aún más a estos últimos a abandonar el país, afirma Mariel Butros, coordinadora de proyectos en el Líbano de la Fundación Pontificia Internacional ACN. Durante una visita a la sede principal en Königstein, Alemania, Mariel Butros ha asegurado que, aunque todo indique que Hezbollah es el principal objetivo, lo cierto es que toda la población se ve afectada por los ataques. Afecta a todo el mundo porque el sur del Líbano está en el punto de mira, y allí hay muchos cristianos, explica Mariel. No son zonas exclusivamente chiíes o de Hezbollah, allí viven muchas familias cristianas. Algunas han perdido sus casas y ahora se están desplazando del sur a otros lugares, como Beirut, Monte Líbano y el norte, en busca de seguridad. Los proyectiles han alcanzado varios objetivos en Beirut, aunque en la capital se han limitado a zonas chiíes, donde Hezbollah, un partido político y milicia, cuenta con el mayor apoyo. Pero Beirut no es una gran ciudad, así que si atacan una parte de Beirut, todo Beirut se ve afectado. Y durante todo el día la gente sufre el ruido de los aviones militares y los drones, indica la coordinadora de proyectos de ACN para el Líbano. Desde hace décadas, en este país se registra un flujo constante de cristianos que emigran en busca de una vida mejor y más segura en los países occidentales. Mariel Butros teme que esta nueva guerra provoque otro éxodo, mermando aún más la presencia e influencia de los cristianos en la región. Tengo 37 años y he vivido más de 5 guerras en el Líbano, explica. No es fácil vivir en un país donde un día estás bien y al siguiente tienes que esconderte de los misiles. Ese no es el tipo de vida que gusta a los jóvenes. El trauma que está viviendo la gente y el trauma de soportar otra guerra más no se superarán fácilmente. Afortunadamente, dice Butros, los proyectos actuales de ACN no se han visto directamente afectados. Proyectos que ahora son más necesarios que nunca. Desde el 7 de octubre tenemos una guerra a baja escala en el sur, así que los proyectos allí y en el Valle de la BK sirven sobre todo para ayudar a la gente mediante la distribución de alimentos y productos sanitarios. Añade Mariel, de momento nada de esto se ha detenido ni se ha visto directamente afectado por los ataques. Es cierto que las escuelas a las que también hemos estado apoyando mucho están cerradas, pero eso es algo temporal y ahora se están pasando a la enseñanza en línea. La coordinadora de proyectos para el Líbano, de ACN, piensa en nuevas formas en que la fundación podría ayudar a raíz de esta nueva crisis. La gente está viviendo ahora en los salones de las iglesias, así que necesitarán comida, productos sanitarios, colchones y mantas. Y si esto continúa, necesitaremos calefacción para el invierno, aunque naturalmente esperamos que no dure tanto, afirma Butros. Actualmente, ACN está financiando más de 300 proyectos en el Líbano. ACN lleva muchos años involucrada con este país y esta relación no ha hecho más que profundizar con el reciente colapso económico, así como con la masiva explosión en el puerto de Beirut que destruyó amplias zonas de la ciudad. Aparte de esta ayuda material, Mariel Butros sigue pidiendo a todos los benefactores y amigos de ACN que recen para que la paz llegue por fin al Líbano y a toda la región, y porque se ponga fin de forma justa al conflicto actual. La iglesia en Tierra Santa lucha por ayudar a los migrantes atrapados en un limbo legal. Con motivo de la pasada Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, la Fundación ACN pone su mirada en los migrantes, que constituyen una parte muy significativa de la comunidad cristiana allí. La iglesia en Tierra Santa lucha en primera línea por sus derechos. Los cristianos viven en Tierra Santa desde los primeros tiempos de la iglesia, pero las comunidades cristianas palestinas autóctonas atraviesan actualmente dificultades por diversas razones. Gran parte de los cristianos que viven en Israel son en realidad inmigrantes y solicitantes de asilo, y muchos soportan una vida aún más dura que la de sus hermanos en la fe. Las cifras oficiales son difíciles de obtener, pero según varias fuentes del Patriarcado Latino de Jerusalén, hasta 85.000 personas podrían pertenecer al vicariato para migrantes y solicitantes de asilo. Este se estableció oficialmente bajo el Patriarcado Latino de Jerusalén en noviembre de 2021, con el fin de apoyar la paz oral entre los cristianos en dicha situación. Es realmente difícil hacer una estimación y es probable que esta comunidad sea mucho mayor de lo que la gente piensa, pero sin duda es un número grande, ha asegurado la hermana Gabriel Penca, administradora del vicariato, en un encuentro con una delegación de ACN en la sede del Patriarcado. La gran mayoría de estos cristianos son inmigrantes pobres que viajan a Israel en busca de trabajo, y que a menudo soportan condiciones muy duras al realizar trabajos que nadie quiere hacer. Algunos de ellos están legalizados, pero muchos son inmigrantes indocumentados. Es posible que una gran parte fueran legales cuando entraron en Israel, pero sus visados han caducado sin que hayan abandonado el país. Los inmigrantes están protegidos hasta cierto punto por las leyes, mientras que aquellos ilegales llevan una vida extremadamente difícil, explica Sami L. Youssef, director general del Patriarcado Latino. Así, por ejemplo, no tienen derecho a llevar gratis a sus hijos a la guardería, pero como necesitan trabajar, tienen que pagar por ese servicio, y eso se lleva a la mayor parte de sus ingresos. En muchos casos, los permisos de los trabajadores estipulan que no pueden tener hijos ni casarse. Si lo hacen, se convierten inmediatamente en ilegales, y sus hijos apenas tienen derechos. La situación de los solicitantes de asilo puede ser aún más complicada. Israel les dice que tienen que trabajar y presentar una nómina para obtener un visado. Al mismo tiempo, Israel no declara oficialmente que tienen derecho a trabajar. Les dicen que necesitan una nómina, pero sin documentos es casi imposible conseguir una, explica la hermana Gabriel. Hemos acudido a todos los ministerios relacionados con este asunto, y nadie ha sido capaz de darnos una respuesta clara sobre cuál es el estatus legal de estas personas. Lo peor para muchos de estos cristianos es que el gobierno puede deportarlos en cualquier momento a sus países de origen. Podríamos perder a 20.000 de ellos de un momento a otro si Israel así lo decidiera, indica Samiel Yusef. El director general del Patriarcado Latino recuerda un episodio de hace unos años, cuando el gobierno llegó a un acuerdo con Etiopía para deportar a varios miles de solicitantes de asilo. De momento, la hermana Gabriel cree que hay poco riesgo de deportaciones masivas. Israel se beneficia de esta comunidad, y por eso hace la vista gorda, siempre los dejan en un limbo. A corto plazo, la expectativa es que su número aumente significativamente. Desde los atentados terroristas del 7 de octubre, desencadenantes de la guerra actual entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, Israel niega a la inmensa mayoría de palestinos la entrada en su territorio, y actualmente planea sustituirlos por inmigrantes, concretamente de la India. Según la hermana Gabriel, hay nuevos acuerdos para que entren trabajadores de la construcción. Hemos pedido a nuestros sacerdotes indios que cuenten con la llegada de otros 40.000 cristianos de ese país, de la India, pero dicen que probablemente sean menos, porque esta nueva oleada seguramente será mayoritariamente hindú, puesto que procederán de estados con menos cristianos. El Patriarcado Latino hace lo que puede para contribuir a mejorar la situación de estos cristianos, proporcionándoles ayuda humanitaria y gestionando guarderías para aquellos cuyos hijos no tienen derecho a educación preescolar gratuita por parte del Estado israelí. Tenemos varios programas de guarderías. Cuando los emigrantes tienen hijos y no tienen un lugar donde dejarlos, no pueden trabajar. Hemos presenciado situaciones muy dramáticas en ese sentido, cuenta la hermana Gabriel. El Patriarcado también está ayudando a encontrar sacerdotes que celebren los sacramentos para estas comunidades en sus respectivas lenguas, aunque en la mayoría de los casos no hay iglesias disponibles en los lugares donde viven. Son una presencia que fluctúa, pero está ahí. Tenemos 60 comunidades en todo el país, en lugares donde no ha habido tradicionalmente presencia cristiana, y por lo general tienen que reunirse el viernes o el sábado, que es fin de semana en Israel, cuando no hay transporte público. La mayor parte del dinero que se asigna al vicariato inmigrante se destigna al alquiler de espacios, donde la gente puede reunirse y orar, y esta es una gran cantidad de dinero, dice el patriarca latino Pierre Batista Pizzabala durante un encuentro con la delegación de ACN que visitó Tierra Santa. Los inmigrantes y solicitantes de asilo acuden a Israel con la esperanza de labrarse de un futuro mejor, pero una consecuencia no prevista de su presencia es que son una manifestación del cristianismo para la comunidad judía local, explica George Akrush, director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos del Patriarcado Latino. Muchos inmigrantes, en su mayoría mujeres jóvenes, trabajan como cuidadoras de ancianos. Con su presencia en los hogares de las familias locales, ofrecen a la comunidad judía una perspectiva diferente de la iglesia católica y así tienden puentes, afirma Akrush. En la actualidad, el vicariato de migrantes cuenta con más de 64 sacerdotes y religiosas que atienden las necesidades pastorales y que reciben apoyo financiero del patriarcado latino. Además, también se financia campamentos de veranos para niños, así como asesoramiento matrimonial, estudios bíblicos y liturgias. Otros gastos importantes son el seguro médico, los sacerdotes y religiosas y las guarderías. ACN se unió a la voz del Patriarcado Latino de Jerusalén en la jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz en Tierra Santa que tuvo lugar el pasado 7 de octubre. La presidenta ejecutiva de la Fundación Pontificia Internacional ACN, Regina Lynch, ha lanzado el siguiente comunicado asegurando que ACN se une a la voz del Patriarcado Latino de Jerusalén y al pedido del Papa Francisco. Como presidenta ejecutiva de ACN, que apoya a los cristianos perseguidos y a la iglesia que sufre en todo el mundo, me siento profundamente entristecida por la violencia indescriptible que ha sacudido Tierra Santa durante el último año. Me gustaría hacer un llamamiento a los amigos y benefactores de ACN de todo el mundo para conmemorar el primer aniversario de este desgarrador conflicto. ACN comparte el inmenso dolor y la angustia de todos aquellos afectados por la guerra, en especial de quienes han perdido a sus seres más queridos. Rezamos para que Dios los consuele y les dé esperanza, valor y fuerza para perseverar, a pesar de los inmensos desafíos que continúan enfrentando todos los días. El pasado 7 de octubre fue la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. La Santísima Virgen María no solo comparte el dolor de quienes lloran la muerte de sus seres queridos, porque ella misma vio a su Hijo entregar su vida en la cruz, sino que también conoce el poder de la resurrección, que ofrece esperanza a los que sufren la injusticia. Que ella una su intercesión a nuestras oraciones en el aniversario del sufrimiento de Tierra Santa y traiga la paz a través de su intercesión. Con el Santo Padre, el Papa Francisco, rezamos para que la búsqueda sincera de la paz extinga las luchas, el amor venza el odio, y la venganza sea destruida por el perdón. Pedimos al Dios de todo consuelo que escuche nuestras oraciones y permita que su amor y compasión toquen los corazones de los involucrados en los combates, inspirándolos a buscar soluciones pacíficas, para que la justicia y la reconciliación pueda prevalecer en toda Tierra Santa y en todos los rincones del mundo. Por favor, únanse a nosotros en esta campaña de oraciones por una paz duradera y la estabilidad en Tierra Santa y otras partes de Oriente Medio, sumidas en una espiral de guerra. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de orar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.